¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de otro escándalo mundial de Real Madrid ya que la caverna solamente saca o intenta sacar los trapos sucios del Barcelona caso Negreira, etc. ¿Eh? Enfocando en estos temas y no habla de los escándalos del club blanco pues aquí en este canal informamos de verdad no solamente a los culés sino a los madridistas honestos que desean saber la realidad de su club Pues bien, después de que un medio británico muy importante haya publicado que Real Madrid no ha cumplido las reglas del fair play no ha justificado el gasto de nada más y nada menos que de 122 millones de euros hay otro escándalo de Real Madrid El club blanco tuvo pérdidas de más de 330 millones de euros los dos últimos cursos El Real Madrid habría perdido en la última temporada 295 millones de euros La entidad madridista solo pasó el FFP debido a sus ganancias y pérdidas agregadas durante el periodo de 4 años O sea, lo que ven de la caverna de que Real Madrid es el club más saneado del mundo Es el único club de Europa que no tiene, en este caso, pérdidas ni deudas Pues es totalmente falso Como estáis viendo Es una auténtica milonga lo que cuentan ¿Eh? En los cheringuitos de la caverna El Real Madrid Ni cumple el Fair Play Ni es sano Como cuentan por ahí Y este medio, repito Es uno de los medios Más importantes de Reino Unido Y de Europa Y puedo decir del mundo Pues sacas toda la verdad ¿Eh? Sobre el Real Madrid Ganancias Y sobre todo El Fair Play del club blanco Y es más A mí lo que me sorprende De todo esto De verdad El que más me sorprende De todo este tema Es que el Madrid Sigue teniendo Barra libre Los fichajes Ha gastado Más de 500 millones En los últimos 3 años Quiere pagar Más de 200 millones O 250 millones Por Kylian Mbappé Y nadie Nadie Le está pidiendo Explicaciones Y referente al tema Del Fair Play financiero O sea Me parece Una auténtica Locura Lo que está haciendo El club blanco Y sobre todo Que nadie ¿Eh? Le está frenando Los pies O sea Es flipante Nos están vendiendo Por la tele Toda la información Falsa De que el Real Madrid No tiene deudas De que el club Está el más saneado De Europa De que Ha hecho mal Es como si no Existiera el tema Del COVID Con el Madrid Es como si el Bernabéu No se cerró Dos temporadas Como todos los clubs De España ¿Eh? Como si el único Real Madrid Es como si Si el COVID No hubiera existido En el Madrid O sea Que Es como si el público Seguía viendo los partidos Esa puerta abierta ¿Eh? Es lo que nos están vendiendo Por ahí Porque es que yo no Yo no me lo explico Yo no me explico Lo que está pasando Con el Real Madrid Es que el COVID Que yo sepa Ha dañado a todos Los clubs de la liga Y de Europa Pero sobre todo De la liga Y sobre todo Al Madrid Y al Barça Es que han perdido Más de 200 euros En ticketing Y a pesar de todo esto El Real Madrid Sigue Según la caverna En los abuesos Sigue como el club Más saneado Y ahora mismo Está saliendo a la luz La verdad De que eso No es como cuentan El Real Madrid Tiene muchas deudas Y no cumple Ni el fair play Y sigue fichando Sigue teniendo Barra libre Referente a los fichajes Aquí hay algo Que eso nos escapa Desde luego Que claridad Hay muy poca El gran deseo Que tengo yo Es que algún día Algún medio nacional De este país Saque La información De Real Madrid Lo que pasa En el Real Madrid De verdad Y no tenga que venir Un medio de fuera A decir Lo que está ocurriendo En el club blanco De verdad Es mi gran deseo Que algún medio nacional Se olvide De sacar los trapos sucios Del Barcelona Y de manchar La imagen del club Sin ninguna prueba Y que empiece a sacar Lo que de verdad Pasa en el club blanco Ahí lo dejo Referente a la actualidad Del Barça Pues hoy probablemente Se puede cerrar El fichaje De Oriol Romeu A estas horas Que estoy grabando Todavía no es oficial Pero puede Que a lo largo del día O con mucho El día de mañana Se haga oficial El fichaje Del pivote Oriol Romeu Yo ya hablé de este tema Ya estoy cansado De las críticas Que estoy viendo Por ahí Las faltas de respeto Hacia el chaval Simplemente Pido respeto Como siempre Sentido Sentido común Y juzguemos En el campo Así hemos dicho Muchas veces De fichajes anteriores Como el de Paulinho Y mira lo que pasó Con Paulinho El rendimiento Que tuvo en el Barça Así que vamos a esperar ¿Eh? Que el chaval Juegue Y luego juzguemos Y cuando juzguemos Siempre con respeto ¿De acuerdo? Y ahora vamos Al tema principal De hoy Bombazo De última hora Desde Qatar Fuentes Qataris Siguen asegurando Que el fichaje De Neymar Por el Barcelona Está prácticamente Cerrado A la espera De hacerse oficial Según esas fuentes El fichaje Se va a hacer Mediante Trueque Bomba En este caso El jugador Que va a entrar Como Trueque Y sin dinero De por medio Es nada más Y nada menos Que el delantero Francés Ousmane Dembélé La misma fuente Afirma Que el club Parisino En este caso Quiere convencer A Kylian Mbappé Para que renueve Por el PSG Trayéndole En este caso A su amigo Ousmane Dembélé Me parece Una operación Fantástica Yo creo que Sinceramente El Barça Sale claramente Ganando En este En este trueque En este trueque Bomba Eso sí Espero y deseo Que cuando venga Neymar Este verano Al Barcelona Sea el verdadero Neymar Que jugó En el club Blaugrana Los pasados años Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Kunes No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos